Hola a todos, muchos me habéis preguntado qué pienso cuando toco, qué pasa por mi cabeza cuando estoy tocando un concierto o estudiando y hoy no voy a hablar de eso, pero voy a hablar de este momento y quiero hablar del momento justo antes de tocar y no tiene que ser solo en un concierto este pensamiento o esta forma de entrenar los pensamientos va también muy ligada a lo que hacemos en el estudio es verdad que cambiará un poco si estamos actuando delante de un público, una cámara, hay presión, tenemos que grabar el sonido tenemos que grabar, hay muchos factores que pueden influir, pero es cierto que todo lo que hacemos en el estudio normalmente es lo que hacemos en la actuación, a veces un poco mejor, un poco peor, dependiendo de esos factores externos pero es básicamente el 90% de lo que vamos a hacer entonces si entrenamos nuestros pensamientos y tenemos una especie de rutina o unos puntos a seguir justo antes de empezar a tocar para guiar nuestro cuerpo, para guiar nuestra mente hacia un estado que nos ayude y que no nos perjudique a la hora de tocar, todo irá mucho mejor y esto, como he dicho, se hace desde cada momento que estudiamos, cada escala que hacemos, cada nota que damos es difícil y requiere mucha concentración, pero se puede hacer os ponía este ejemplo del último concierto que di en España y este era el principio, las primeras notas que sonaron del concierto bien, si vengo andando desde fuera del escenario y voy pensando ¿cómo estará el sonido? ¿cómo estará la caña? no he afinado, porque no había afinado, no quería, al final no quería hacer ningún ruido justo antes de empezar quién habrá venido al concierto, qué estarán pensando si de verdad pensara todo eso, sería imposible tocar bien y lo mismo cuando estás estudiando, si de verdad piensas en todo a la vez lo único que tendríamos es una saturación que no creo que nos permitiera poder hacer nada bien porque no tendríamos libertad entonces, como siempre hablamos, el estudio se debe dividir en partes o centrarnos en distintos momentos, en distintas cosas para luego ir uniendo pues este principio debemos también seguirlo justo antes de empezar a tocar y bien, os digo en qué estaba pensando pues estaba simplemente pensando en la respiración he hablado de esto mucho en mi canal pero no sé si lo habéis tenido de verdad en cuenta si habéis hecho alguna vez yoga, ejercicios de respiración o algo así, pilates, creo que también hacen todos estos ejercicios nos hacen concentrarnos en nuestra respiración y ayudarnos a dejar de pensar en otras cosas ¿y qué pasa con nosotros? que aparte de ayudarnos a concentrarnos en, bueno, la música que viene o en lo que tenemos que hacer, o en tocar el instrumento nos ayudan porque, por suerte, tocamos un instrumento de viento y si estamos concentrados en la respiración justo antes de empezar ya digo yo que el exaso va a sonar bien entonces, de todos los ejercicios de respiración de relajación que hemos visto todo eso debe ser nuestro punto de atención justo antes de tocar un concierto y sobre todo eso, sobre todo a la hora de estar delante de un público en el que vamos a tener menos control sobre nuestro cuerpo sobre nuestros pensamientos por los nervios, por la presión, etc. y solo pensar en la respiración no es fácil porque parece que te estás olvidando de todo lo demás y empiezas a tocar simplemente pensando en la respiración diciendo ¿y qué hago ahora? pues bien, vamos a ver cómo entrenar ese momento de justo antes de empezar a tocar ya tengo mis asos preparados y ahora os voy a contar qué voy pensando si por ejemplo quiero hacer una escala una escala cualquiera la bemol mayor os voy a ir describiendo la serie de pensamientos que llevo entrenando muchos meses, muchos años para poder controlar lo máximo posible justo antes de empezar y que pueda tener como esas pequeñas banderitas o esos pequeños puntos con palabras o con conceptos que utilizo para poder volver a ellos durante mi actuación o durante mi estudio por ejemplo, si estoy pensando en la postura o si estoy pensando en poner las caderas de una forma o sentir los hombros de una forma pues la palabra hombros o la imagen de los hombros por ejemplo, me puede ayudar durante la actuación en el momento que siento que no estoy completamente en control pienso hombros y ayuda es un truco psicológico para poder volver a concentrarnos en algo que conocemos y que hemos practicado muchas veces pues ese mismo truco es lo que tenemos que hacer justo antes de tocar pasando por una especie de lista de cosas que nos ayudan y a cada uno será diferente yo os voy a contar lo que yo hago y podéis probarlo, podéis inventar otras cosas bueno, quizás os sirvan, quizás os sirvan otras pero sobre todo espero que lo encontréis interesante y que saquéis ideas de aquí bueno, en mi caso ya estoy preparado para tocar y lo primero que siempre pienso es cómo está mi postura controlar la postura me ayuda a tener control sobre el instrumento de una forma en la que practico normalmente si estoy delante de un público me ayudará a tener algo seguro ya que si tengo mi postura bien me siento más seguro y más sólido a la hora de poder respirar a la hora de poder tocar entonces ese es siempre mi primer paso cuando yo llego al escenario o cuando estoy justo antes de tocar pienso en mi postura como estoy tengo los hombros relajados estoy derecho tengo el cuello relajado tengo las piernas tensas o las tengo bloqueadas y lo mismo con los brazos los hombros, las manos, las muñecas todo esto ese es mi primer pensamiento el siguiente paso que siempre pienso es cómo estoy respirando me noto la respiración libre me noto la respiración entrecortada rápida es suficientemente relajada y lo que voy a hacer es buscar el tipo de respiración con el que me siento más a gusto ese que siempre decimos oh que bien me suena el saso normalmente es porque estamos respirando súper bien en ese momento entonces siempre intento memorizar esa sensación en mi cuerpo en mi cabeza para volver a ella lo más rápido y de la forma más natural posible entonces vamos haciendo primero postura segundo respiración y lo tercero que compruebo es que tenga la embocadura muy relajada que no a veces tensamos los labios tenemos la lengua en una posición tensa apretada contra el cielo de la boca o tenemos apretándola hacia abajo o estamos mordiendo los dientes toda esta tensión hará que nuestro sonido no sea demasiado claro no salga como queremos notemos que algo no funciona bien todo eso son signos de tensión que normalmente no nos pasan durante el estudio porque no le prestamos el suficiente interés pero si lo hacemos en cada momento justo antes de tocar cada frase cada vez que vamos a empezar a tocar algo nuevo o incluso cada vez que tenemos un silencio y tenemos que volver a tocar en nuestro estudio en la práctica en los conciertos todo esto si lo hacemos tendremos esta sensación cada vez más controlada y podremos volver a ello lo más rápido posible seguimos con la lista tenemos la postura controlada me encuentro cómodo y relajado segundo tenemos la recreación controlada estoy viendo si funciona bien si sube y baja bien si noto que el movimiento es fluido o es entrecortado y estoy tenso tercero en bocadura relajada lengua en su sitio y el siguiente punto y el más importante sobre todo al principio es para mí una cosa que ya he hablado varias veces que es primero sentirse vacío para que la primera respiración sea lo más llena lo más natural posible sin forzar el aire hacia adentro ni hacia afuera entonces lo primero que intento es siempre vaciarme dejar que el aire entre de forma natural y ahí es cuando empiezo por ejemplo había montado el sasso pero no había tocado había probado la caña pero no había de verdad tocado nada y es la primera vez que toco más de dos segundos seguidos desde hace varias horas que calenté esta mañana y ha sonado muy bien estoy muy contento con el resultado de este primer sonido ¿por qué? porque he seguido los pasos que siempre sigo para intentar sonar de la misma manera y tener la misma respuesta del sasso y la misma respuesta de mi cuerpo que sabemos que es difícil que cada día cambia y que es muy difícil de controlar y de llevar a cabo una serie de pasos para que siempre sonemos igual o parecido o de la forma que queremos pero seguir esta lista seguir esta rutina como hacen muchos deportistas de élite como hacen muchos intérpretes que también necesitan una serie de rutinas seguir una serie de pasos todos los días para poder ser capaces de estudiar muchísimas horas y siempre rendir al máximo o al máximo que sea posible cada día pues esto nos dará esa habilidad nos dará ese control sobre los distintos pasos que vamos siguiendo para poder ser capaces de hacer esto bueno esto era lo que quería contaros hoy otro día hablaré de qué en qué pienso cuando toco aunque es bastante parecido a esto pero también tenemos que añadir todo aquello que pienso relacionado con la música relacionado con cómo me siento qué quiero expresar etcétera ahora mismo estamos hablando de lo puramente técnico y bueno esto tiene bastante influencia en la libertad que luego tienes para pensar en otras cuestiones más musicales artísticas etcétera así que voy a cerrar aquí el vídeo y si te ha gustado recuerda darle a me gusta está el botón por ahí y ayuda muchísimo a los vídeos ayuda muchísimo al canal cada vez que le dais si no estás suscrito recuerda suscribirte y pulsar la campanita que es muy importante también para que se te notifique cuando hago un vídeo cuando haga directo que estoy pensando en empezar a hacer directo y recordad que si queréis tener acceso a más materiales podéis ir a patreon.com barra manubrazo tenéis el enlace en la descripción del vídeo ahí tenéis más acceso a materiales documentos vídeos y otras cosas que os ayudarán a mejorar con el saso y si tenéis alguna duda sobre cualquier cosa o queréis escribirme en relación a las clases privadas que doy podéis escribirme a manubrazomanagement arroba gmail.com tenéis el email en la descripción del vídeo muchísimas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo